El que viajaba a Independiente que venía de ganar frente al equipo de Unión Juvenil y además sabiendo que Central venía de ganarle al equipo de Cardona y con la sangre en el ojo de un equipo de Cano que todavía guarda rencor de esa primera y dura derrota que recibió en el debut de la Copa. Y entonces Independiente a conciencia y conociendo a un Central que ya es muy conocido por parte de todos los equipos del interior, iba a tener un duro escollo y se iban a enfrentar dos equipos que tienen aspiraciones importantes en esta Copa. Bueno, en definitiva terminó siendo un 3 a 3, pudo haberlo ganado cualquiera de los dos porque ustedes van a ver las imágenes, fue un partido bastante parejo. Central en un momento ya parecía que lo había ganado porque había dado vuelta un resultado de verso pero sobre el final logró el empate el equipo de Independiente de Flores. Aquí vemos un partidazo con muy buenas jugadas de gol en este 3 a 3 entre el equipo de Independiente de Flores y el Club Atlético Central. Cabinel, representante para San José de Motos Mundial, Cabinel de Daniel Cabrera, años de experiencia, marcan una trayectoria en el rubro. Cabinel, autos y motos. Cabinel, autos y motos. El ingreso del equipo de Independiente de Flores, el conjunto que era local en el Juan Antonio de la Valleja que luce espléndido, al menos la vista es sensacional para este partidazo, ¿no? Un partido importantísimo tanto para Independiente como para Central. Independiente que es el líder del grupo central que viene de la victoria y bueno, era imperioso para el conjunto de Cano al menos traerse algo. Si era la victoria mejor, pero lo fundamental. Arranca muy bien Central, tiro libre de Eduardo Hernández y la posición adelantada del Seba Cabó que sanciona el árbitro, no había falta, claramente. Ahí lo vemos, se le escapa la pelota a Juanco y lo que sanciona el árbitro en instancia de línea es la posición adelantada de Sebastián Cabó que ya convertía. Esto da el indicio y va a andar muy derecho hoy el muy buen jugador Eduardo Hernández. Sosa que remata cruzado, la pelota que se va, pasa por el frente del arco de Hernández que era el arquero del conjunto de Cano. La salida por derecha, la falta, dura entrada sobre el jugador Hernández Delgado. Amerita la tarjeta amarilla para el jugador de Independiente que bien lo hace el árbitro. El que desborda por el sector izquierdo es Moreira que manda ese centro linda para el Cola Gandini y el arquero Juanco cuando venía esa pelota derechita para el Cola Gandini pudo haber sido la apertura del tanteador para el conjunto de Cano. Otra vez el desborde de Moreira, el centro, sale Juanco, la deja por el camino, la pelota le va a quedar a Eduardo Hernández que mira el arco por arriba y ahí en el rebote liga el Cola Gandini. Es típico de un goleador, ¿no? El Cola Sebastián Gandini que anotaba la apertura del marcador para que central se pusiera en ventaja 1 a 0 en el Juan Antonio de la Valleja. Hernández que por arriba del arquero metía esa pelota y ahí en el entrevero cuando el jugador del equipo de Independiente la quiso sacar hizo rebotarla en el jugador Sebastián Gandini y el Cola que anotaba el gol para el conjunto de central. Central que se ponía en ventaja en este partido, un partido sumamente importante, lo decíamos anteriormente, para encarrilar lo que es la clasificación en este torneo nacional de clubes. Ahí está el festejo de Sebastián Gandini quien anotaba el tanto de la apertura en este primer tiempo que central se ponía 1 a 0. Otra vez central, otra vez Moreira por el sector izquierdo. La combinación, el amague, el centro y ahí justo, eh, justo la pierna salvadora del jugador de Independiente. Ahí está el remate cruzado y a pesar de que daba rebote Marcos Hernández se quedaba con el balón. Centro de Eduardo Hernández, la pelota le queda al Nacho Guardado. Vean qué bien, el taco para Hernández que aparece nuevamente y justo, eh, justo se interpone el capitán del equipo de Independiente. Otro centro más, le queda para el Oso Rodríguez la media vuelta y se va ancha esa pelota, tuvo una gran oportunidad. Dominio total de central en este primer tiempo. La habilitación para, qué buen remate ahí, eh, de Marcelo Delgado pero había habido una falta dura entrada esta vez en perjuicio de Eduardo Hernández, algo que también ameritaba para un cartón amarillo para el defensa Gil que recibía el cartón amarillo. Otra vez central, que va por derecha, el Cola Gandini habilita al chumbo Eduardo Hernández pero la pelota apenas se iba y bueno, pero era una buena combinación. Sigue mandando en la cancha central, qué pase le meten ahí a Moreira y el Cola Gandini que no la puede calzar bien, una buena llegada del equipo de central. Ahí está el pase, es Maximiliano Oritos el que llega por el sector izquierdo para meter esa pelota y el Cola Gandini la calzó muy de abajo y el balón se va afuera. Alguna tímida llegada del equipo de Independiente que controla muy bien Marcos Hernández y se queda con el balón. Otra vez intentando por el sector derecho, acá el rebote, Sosa que manda ese centro para Pereira y llega justo Velasco para sacarla al córner. El pase para Gandini, la pelota que viene para el Nacho Guardado que se va a hacer del balón y después recibe otra entrada durísima, durísima. Va con la suela hacia adelante y bueno, el Nacho que recibe esa falta nuevamente pegó bastante Independiente en el partido y bueno, ahí recibe otro más con cartón amarillo en el equipo de Independiente. El centro de Hernández y los puños de Huanco para sacar esa pelota fuera de su arco y después no pudo Central meter bien el balón. Se va terminando el primer tiempo con este triunfo parcial de Central que le estaba ganando Independiente por un gol a cero. Ya nos metemos en el segundo tiempo de este partido que se disputaba en el Juan Antonio Lavalleja. Un segundo tiempo que va a cambiar radicalmente con referencia a la actitud del equipo de Flores porque Central siguió en la misma. Siguió desbordando, siguió ganando, yendo por afuera. Ahí es Moreira que intentaba y la pelota que va a terminar yéndose afuera cuando había una falta. Pelotazo largo para el Nacho Guardado, otra vez. Le entraron durísimo, durísimo. Otra entrada en perjuicio del Nacho. Este hombre ya tenía amarilla y el árbitro no dijo nada. Cobró la falta, pero podía haber sido perfectamente la segunda amarilla. Guardado por el sector izquierdo, intentando clarificar el juego. El toque para Hernández. Este que mide, saca el disparo y termina siéndose ancha esa pelota. El que gana es el Ceba Cabó, abriendo para Hernández. Muy participativo Hernández, teniendo un buen partido el chumbo. El remate, rasante, rasante. No llegó nadie. Esa pelota pudo haber sido también de gol. Sigue dominando Central el conjunto de Cano que manda en la cancha. El que trepa es Marcelo Delgado. Qué buena habilitación para el sector derecho. El remate, la intervención del arquero después en el rebote Gandini que no le puede dar. Cuando Hernández Delgado primero remataba. Ahí vemos, acomoda el cuerpo. Le pega. Viene el arquero Huanco con los dos brazos estirándose hacia adelante. Y después le quedaba para el cola Gandini que no la puede calzar bien. Pudo haber sido el segundo gol de Central. Que a esa altura ya lo merecía. Era más que su rival en este partido que se jugaba en el Juan Antonio de la Valleja. Otra vez Hernández con el centro. ¿Y ahí qué pasó? Dijo, no pasa nada, dijo el árbitro. No protesta nadie cuando esa pelota se metía ahí. Aparentemente lo que hay es un choque entre el jugador de Central y el de Independiente. Aunque dejaron algunas dudas en la jugada. Hernández con un pelotazo largo, largo, largo. Y el arquero y acá también. El que pica es Hernán Delgado. Y acá... Y ahí, 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 ahí. ¿Qué pasó? Nada, dijo el árbitro. Y ahora el que se viene es el equipo de Independiente. La pelota le quedó para La Roca y el zurdazo de La Roca. Batiendo el arco. La primera llegada, diríamos, clara del conjunto rojo. Porque no había tenido una situación bien clara en el partido. Pero quedó muy desprovisto. Está llegando tarde Moreira. Seguramente quiso cubrir el medio. Y ahí quedó muy mal parado Central. Lo agarró a traspié con ese cruce por parte del jugador de Independiente para La Roca. Y este que factura y anota el empate en el partido. Algo demasiado grande para el conjunto de Independiente. Pero poco le iba a importar al rojo. Porque lograba el empate. Después de las incidencias que habíamos observado. El conjunto de Central había tenido mucho más posibilidad de gol que el equipo de Independiente. Y va a seguir de largo el rojo. Ahí está la falta del Seba Cabó. Que va a ameritar la tarjeta amarilla para el jugador de Central. Ahí lo cruza. Yo no sé si lo termina tocando o no. La verdad, dejaron dudas en la repetición. Pero el árbitro maneja la sanción. El centro de Marcelo Delgado. Y la pelota la termina sacando Huanco. Después el complemento de la defensa del equipo de Independiente. Sigue atacando el conjunto rojo. Ahora un pelotazo largo para Sosa. Sosa que va llegando y, bueno, piden penal. Vamos a verla de nuevo. Ahí cuando marca Maximiliano Brito. Maximiliano Brito pone el brazo. Y ahí hay un giro. Hay un contacto y un giro del brazo hacia el hombro del jugador. Si cobraba penal, nadie le podía decir nada. Pero no cobró penal. El centro de Sosa y el que aparece otra vez es la roca pesadilla del centro delantero del floridense. Que está al servicio del equipo de Trinidad. Ahí vemos nuevamente cómo se mete entre medio de Delgado y el jugador Castro. Ahí está. No cubrió bien Central, no marcó bien. Y este jugador centro delantero bueno que tiene el conjunto de Independiente llega con muy buen criterio a tomar esa pelota de cabeza y batir el arco de Marcos Hernández para poner al conjunto de Independiente arriba en el marcador. 2 a 1. Lo dio vuelta cuando parecía que Central estaba dominando perfectamente. Pero poco le iba a durar la alegría al conjunto de Independiente porque llega este pase de Hernández para el Maxi Brito. ¡Qué golazo! ¡Qué definición de Maximiliano Brito! Demostrando que es un zaguero de dos áreas y que cuando va arriba no va en vano. Va porque sabe que él puede anotar. Ahí vemos nuevamente. Se elevan tres jugadores del equipo de Independiente. Lo dejaron solo. Nadie tomó referencia de Maximiliano Brito que estaba en el segundo palo y este que toma el balón. Y ese remate cruzado impresionante para poner el 2 a 2. Algo que era más ajustado a la realidad. Dígame, si uno observa las imágenes lo más gustado era la victoria de Central. Pero en definitiva el equipo de Independiente había convertido los dos goles y había pasado a ganar. Ahí estaba el empate de Maximiliano Brito para la alegría de toda la gente de Central. Qué buen número llegó al Juan Antonio Lavalleja. Un partidazo, realmente un muy lindo partido. Cruce de Moreira para Eduardo Hernández. Este que va a meter un buen centro. Ahí no llega nadie. Qué lástima. Y la termina sacando la defensa del conjunto de Independiente. Y ahí otro error de la última zona de Independiente. Dejan solo para el centro delgado y el cabezazo de Castro. Qué bien que cabeceó Castro. Solo sí, pero qué bien que le dio dirección a esa pelota. Y la alegría, la algarabía. Faltaba muy poco para el final. Ahí aparece nuevamente un muy buen centro. Castro que se mueve bien y gira perfecto la cabeza para batir el arco de Huanco que se estira todo lo que puede estirarse pero nunca llega a esa pelota. Y pone el 3 a 2 para un central que, si nos guiamos por las situaciones de gol, había tenido mucho más que el equipo de Independiente. Ahí estaba el gol del jugador Castro y el festejo de Matías Castro, el zaguero del conjunto de Central. Ahí se ponía Central 3 a 2 y parecía que los 3 puntos se venían para San José. Pero en la recarga tiro libre y el descuido de la última zona. Y Gil, Fernando Gil aparece con ese golpe de cabeza para poner al conjunto de Central con igualdad con Independiente. Ahí lo vemos nuevamente. El centro, 3 jugadores solos, 3 jugadores solos del equipo de Independiente contra uno de Central. Y el que salta y cruza el balón de cabeza es el zaguero Gil que termina dándole este empate. Quizás demasiado premio pero fueron errores sustanciales. Lo de la defensa acá, en esta es muy claro. El error no toma referencias bien Central y hay 3 jugadores que quedan libres. Y reciben ese balón. Ahí no estuvo todo lo atento que tiene que estar Central como para defender la última pelota del partido. Igual tuvo esta Central. El centro al área, la pelota que le va a quedar para el remate cruzado. Y ese balón que se va afuera pudo haber sido, ¿no? Por parte del Cola Gandini que le pega con la de palo cruzado. Lo rosa en un jugador de Independiente y se va afuera. El córner y acá el tiro libre del equipo de Independiente. Otro que le queda, pero le quedó muy mal y la pelota quedó arriba. Siguen teniendo tiro libre, ya estamos en los descuentos. Otro centro más y ahí termina fallando. Pero el aro y todavía ha sancionado una mano de un jugador de Central. No la vi, sinceramente. Y ahí se va a terminar el partido con este empate. 3 a 3 entre Independiente y Flores.